Ya van a ser los monedas del cielo y los dulces. Órale, ¿dónde están todos los niños? Que se vengan para acá de este lado. Vénganse todos los niños. ¿Dónde? Órale, ¿dónde están todos los niños? No quieren palitos, no quieren chicles, no quieren nada. Órale. Órale, ya que los niños no quieren pasar, que se hacen los grandes. Órale. Hay que vender también las cervezas. Órale, por ahí todos los pequeñines, de una vez tenemos uno, dos, tres, cuatro. Ahorita vienen los pequeñines. Hay que esperarlos por ahí. Ahí viene otro por ahí. Hay que venderles de una vez, ok. El tiempo es oro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El bolo! Hay que levantar la tarde. Acá la gente habitada. Acá de los niños vengan, que rápido los que van a estar, bueno. ¡Vamos! 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 Aparo, ven, evitalo. Pobrecito guacote, pobrecito guacote, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!